este es el mando original que tenemos de del inverter de fujitsu que en este caso es el modelo a r r y 4 y este el que hemos adquirido que es el compatible tema de diseño todo igual vale y lo que vemos que cambian es que por ejemplo aquí pone cultura y que pone filtro de reset a qué palabra economy y cambia algunas cositas más el tema de la función y este es compatible como vemos desde el modelo hasta leer r y 2 vamos a verlo en funcionamiento este es el encendido y apagado el botón economic corresponde justamente al botón que aparece en el otro los botones cumple la misma función podemos cambiar aquí la velocidad y bajar y subir la temperatura lo único que es esto que está duro pero bueno como se pulsa solo un par de veces al cabo del día no hay ningún problema sino todo de que cuando más los pulses pues luego se va ablandando